Ay cabrón señora Ahorita no traigo señor No sé que chingados vende pero Es bien feo decirle que no a una señora que ves vendiendo chingaderas Dices pobrecita pero no quiero sus chingaderas I don't want your chingaderas señora Pobrecito el país, pobrecitos todos, pobre México jodido Escalonado, segmentado wey Es triste Puras pinches tristezas no haznos reír puto Eres el payaso del internet pendejo Eso dicen los pinches simpáticos Si no me estoy riendo me enojo Y te lavo de pedo Toma puto, te vas a la verga Cagado la risa o llorando como quieras Te vas a la verga ok Es un canal de opiniones pendejo No para ser su pinche payaso puto Tomen su dedito y se lo chupan Y se lo meten Y luego si quieren se meten en un poste Estoy chingando ok Como eres acá con la banda men La pinche banda La banda norteña Los carros del año carnal Los carros del año Puro dinero no Todo es el dinero en la vida Todo lo demás vale verga Eso nos venden ya wey No lo compramos No lo compramos Lo compramos nomás Ese pendejo se aventó una ilegal Ilegales Le digo eh Bájate del pinche poste Me dice eh Soy electricista Me estoy chingando Le digo eh Bájate de ahí puto Empezar a ventar piedras Eh pinche y el wey Me estás pinche chingando Estoy jalando puto Y le digo estás jalando Pero la pinche y lúsculo Estás poniendo de pinche y diablito Me dice soy de la pinche Y comisión panocha Digo comisión panocha Pero te me bajas puto Soy de pinche Sefe Y le digo eh Dice sefe Y nos pusimos acá Cada vez que el wey Por estar gritando conmigo Pues se quedó pegado allá El pendejo Le digo wey Alivianate Pinche y tonto Se murió pendejo Lo mataste Por estar aventando piedras Pinche y estaba trabajando Yo como sé Yo como sé Pues si trae el puto uniforme Y el pinche uniforme El hábito no es el monje carnal Chingado tonto O sea No hagas eso wey Y ahí lo van a entrar piedras Y yo veo desconocido My terrain In my domain Le digo eh ¿Pagaste por tu dominio o qué? Me dice no ¿Sabes qué? No No pues fuga Pues chingazos Y se arma wey Se arma El tipeo Es un pinche Es comisión Tiene que ir a jalar No Le digo no 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 Papá Que me bajas Pues si estamos jugando Los changos electricistas O qué Que me bajas del poste Y lo platicamos Abajo me dice Es que no tengo tiempo Para tus mamás Digo yo tampoco Para las tuyas Tú vas a seguir aventando piedras Y así hasta que Pues se quedó pegado Estás tonto Solo estás tonto Wey A mí Me tiene que Tiene que bajar el wey Tocar acá a casa Oiga O al poste ¿A qué? Pinche y shango Pa Pinche arreglar Sus cagaderos ¿Por qué andan entrando pinches? Pinches tenis viejos Y las chingadas Hacen pinches cortos Pinche y tonto Que me expliquen acá Va Va La cagué Va Va Te subes Es tu cagadero Va Ahí sí Ahí sí Pero si nomás llega el wey Y se sube Pues dices Ah chinga chinga Te me bajas Te me bajas Y me explicas Mientras te sigo aventando Piaros carnal Ay cabrón Estás pero tonto Solo Ah wey O qué sí Y así fue como el solo Mandó a la mierda Un pobre cabrón Pinche y solo Nomás cagándola Wey Pinche y troll De mierda Pues total Que la otra vez Pues también se subió Otro cabrón O sea eres enemigo De los de la comisión Pues sí wey Pues es que a mí No me avisen Tienen por qué avisar Verga Pues si no es nadie Ah wey Que soy el pinche y solo De la colonia Ahí tiene un Tengo un póster Afuera de la pinche y colonia Dice Entrando a los dominios Del pinche y solo No le hagas de pedo Que te cae pedo Y a la chingadas Y todo eso dice wey Claro wey Claro Así en pinche y comic sans Para que digan Que pinche y fea letra Va Pero ponen atención Sabes Entonces pues ya Ahí está el pedo Ahí está Chingando Pinche y solo No me costó 500 pesos Wey Pues mínimo Que la lean wey Quię